10 con 54, está Pablindo Nayus. ¿Cómo está Pablo? Buen día. Hola, Lagi, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Hola, Pablo. Están disfrutando de una linda jornada. Además, me tuve que sacar el saco, ¿no? Porque está haciendo un parancito. Está linda el día. Así que para disfrutar. Lagi, buena noche, digamos, ayer, ¿no? En cuanto a rating, entre la novela, showmatch. Y ayer, a ver, estamos así, así, ¿no? Sí. De Flor Viña y Martin App, el colólogo. Salgan a decir que ya están de novio. No me digas. Sí. Claro, a ver, lo que se vio anoche fue grabado el miércoles a la tarde. Sí. Y el miércoles, antes que ellos arrancaran a grabar, mucho antes, porque ella hizo una pasada, digamos, también por la pista del showmatch, él en un momento le escribió y le dijo, voy a pasar a darte un beso. Pasó ella, hizo él, fue dicho, ella salió y había gente mirando y se acercó ella al auto, se dieron un par de piquitos, ¿no? Y volvió abajo. Así que dije, hermano, que andan muy bien. ¿Cuál es? No le ponen, digamos, el título todavía de novio, pero estamos así. Pero, pero, claro, estamos así, estamos ahí. Pablito, se sabe algo, lo de Cacho, lo de Cacho, me interesa. Sí, ya sé que te iba a estar interesado en eso, estamos esperando el nuevo parte, si todo marcha bien, no, le van a dar del alta, están internados en el Durán. A ver, ayer me da mala suerte de Cacho, ¿no? Porque ayer también a hacer el programa intruso, donde hizo declaraciones fuertes, ¿no? Donde contaba parte de su historia. Y se va a comer, almorzar con Liliana Parodi. Liliana Parodi, que era gerente del canal, fue una de sus primeras productos, mejor dicho, el primer trabajo que tuvo Liliana, dentro de lo que es el medio, fue como productora de Cacho. Entonces, era un reencuentro con él, fueron a almorzar, ¿no? Después de haber estado en el programa, en un restaurante que está en la esquina del canal. Cacho se sintió un poquito mal, ahí hay que investigar un poquito el médico, dice que por ahí se había atragantado algo con la comida, fue al baño, y cuando bajó, no sintiéndose bien, se pegó un golpazo, ¿no? Que se abrió un poco la cabeza, creo que llamaron la ambulancia, y llevarlo e internarlo, digamos, en el Durán. Bueno, según lo que dijeron, estaba bien, ¿no? No había pasado más allá del golpe, pero obviamente un golpe a una persona de esa edad, y después ver, digamos, el porqué, ¿no? También. Por ahí el cansancio de haber estado, digamos, en la tele, toda la actividad, digamos, lo llevó a estar un poquito cansado. Es un baño que hay que subir una escalera, no está en la planta baja, ¿no? Y por eso tal vez esto pudo haber ocasionado, haberlo jugado en contra. Sí, sí, pobre. Bueno, pero la noticia es que no es nada grave, digamos. No, 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 nada grave, digamos, ¿no? Pero, bueno, tuvo mucha mala suerte. Y requiere cuidado, digamos, por lo que es el paciente, digamos, con esta edad, ¿no? Claro, claro. Bueno, pasamos a otro tema, Pablito, a ver. Sí, señor, a ver, noticias que vienen de San Luis. En este momento están ampliando la denuncia contra Ovaldo Laporte, los dueños del restaurante. Yo te dije que ese quilombo iba a seguir, que estaban preparando todo, ¿no? No, cinco testigos van a presentar en la aplicación de denuncia. Ahí sí entran en detalles con respecto al tema de la agarrada del brazo, ¿no? Que hubo por parte de Laporte a la dueña, digamos, del local. Porque la primera exposición que ellos hacen en la policía no estaba redactado esto, ¿no? Por eso Laporte se había enojado porque hablaban de violencia de escénero de forma como muy rápida. Claro. Pero bueno, también se dijo que se desprendía de la declaración de ella. Son cinco testigos, son en total como unas veintipico de cámaras de seguridad que registran todo el momento, todo el paso, digamos, del grupo que estuvo ahí en el bar. Así que Laporte va a tener que preparar, va a tener que viajar a San Luis también a prestar declaraciones después de todo esto, ¿no? No termina, no termina, digamos, en una noche, en una no paga, ¿no? De la cuenta, ¿no? Madre mía, Dios mío, mirá el lío en que termina. Porque él, ayer nos contabas vos, Pablo, que él había aparecido y quería mostrar también un poco de fortaleza, haciendo una especie de contragolpe. Y ahora le vuelven a devolver desde el restaurante. Claro, porque él se agarraba en esto, ¿no? De que cuando la mujer termina, mejor lo digo, después que pasó todo, inmediatamente que cierran el local, ella va a hacer la denuncia. Y ahí en esa denuncia, porque yo la tengo acá en mi poder, no hay, digamos, un relato... ¿Hola? A ver, ¿se cortó? No va a ver, no se va a vincular a... Ahí te escucho, ahí te escucho, Pablo. Ahí te escucho. Decían que no había, digamos, el tema de la violencia de género, que es lo que más le molestaba a él. Entonces, con su abogado analizaba, iniciaron algunas acciones legales a los medios de salud y que se hicieron eco de esto, ¿no? Rápidamente, tratando el tema de violencia de género. Y después, el tema secundario era el si había pagado, ¿no? Era el espalteo, porque él denunciaba que a él lo habían golpeado. Y también tiene testigo, ¿no? Digamos, para presentar. Está bien. Sí, el otro escándalo es el de Anabella Ascar, la conductora de crónica, que le están por desalojar. Es un lío bárbaro, ¿no? Es un lío bárbaro. Ya le llegó la notificación. Tienen que hacer el descargo correspondiente. Porque la casa donde estaba Anabella pertenecía a una sociedad. Una sociedad que estaba presidida por una exsecretaria que tenía Ricardo García. Que no está de acuerdo, digamos, con Anabella. Es más, salió a hablar y a decir barbaridades, digamos, a la relación que ellos tenían. Y era un enfrentamiento muy grande entre la familia de Ricardo García, la propia Anabella. Y ese es un litigio que va a tener mucho, pero mucho tiempo, porque realmente es complicado, ¿no? Establecer una cosa y la otra. Y guarda que no se les pueda complicar a Anabella por más que ella tiene documentado la cantidad de tiempo que estuvo al lado de Ricardo García. Digamos, yo no lo sé, pero es un hombre que tenía o tiene una fortuna. Porque la sensación que tengo yo es que había perdido, había perdido mucho dinero por juicios de la FIP, etcétera, etcétera. Él tuvo una deuda y estuvo preso, digamos, por el tema de la FIP. Tuvo arresto domiciliario. Pero después vendió crónica. Y ahí se hizo de un dinero. Pero en el último tiempo él estaba con la idea, a pesar de la edad, de volver a montar un canal de televisión. Y había comprado equipos. Según lo que dice Anabella, vivía con la jubilación de él, que era una jubilación alta, pero nada más. No tenía otro tipo de ingreso. Pero la casa donde ellos tienen, y aparte se habla de un coleccionista de cuadros de artistas argentinos, donde un cuadro, digamos, realmente muy importante, muchos que desaparecieron, muchos que fueron vendidos también, y que nadie sabe, digamos, claramente qué pasó. Esa obra de arte, por lo general, tienen, digamos, un hilo, de cuando va pasando de un vendedor a otro. Así que eso también tendrán que investigar. Pero sí, tuvo mucha plata, y en los últimos tiempos vivía de la jubilación. Bueno, bueno, gracias Pablito, suerte para mañana con Belgrano. Claro. Sí, suerte, a ver, espero que la clave que me están pasando me funcione, el Agui, porque para poder ver. Claro. Sí, sí. Como te dije ayer, me puede ver por DirecTV. No, qué mal. O por TIC, por Play. Claro. No, pero me fijé en la programación de TIC, aquí te apena me dijiste, y no está, no figura, figura en el instituto, el de Belgrano no. No, no sé DirecTV. No, pero sale Pablo, te digo por experiencia de ver el Nacional B muy seguido, salen todos los partidos por TIC, por Play. Algunos van por TIC común, pero todos van por TIC común. La mitad va por TIC común. Salvo, perdón, salvo que vaya por DirecTV. Exactamente. Bueno, vamos a poner todo. Doctor, la apuesta nuestra sigue o no, ya se borró. Señor, usted sabe que yo soy de honrar las apuestas. Ni me acuerdo. Bueno, gracias, gracias Pablito. Volvemos en un rato.